Este año con la nómina completa y donde haya groserías decimos ¡Cállate la Jeta! ¿Qué pasó Morgan? Bueno, hoy tuvimos un invitado espectacular, maravilloso a las seis y media de la mañana que fue el ojillo que llegó. Y prometió que iba a estar temprano todos los días de este año. Sí. Este año yo prometo que voy a llegar temprano, siempre y cuando no me salgan tantas churrias. ¡Cállate la Jeta! ¿Qué pasó, Dianita? Has tenido un ataque de risa incontrolable todo el tiempo porque como con tu de garrera lo estás dejando salir todo. Hay que reírse muchachos, según lo que yo calculo, porque cuando no disfrutas la vida te da pues ¡Cállate la Jeta! ¿Qué pasó, Shirley? Nada, que estamos estrenando set, estamos estrenando sofá. No, eso está divino para toda la gente en la calle. Hermoso. La gente, la gente. Remodelamos estudio de la derecha a la izquierda, el elenco sigue igual y ese sí está vuelto bien. ¡Cállate la Jeta! Hombre, ya me hacía falta ver de nuevo las piernas de Shirley Gomes. Me siento complacido otra vez. Le hacía falta chínderle esas tremendas yucas. Y eso que donde las abras se asustan con esa chica. ¡Cállate la Jeta! Eso tiene una cresta con un chica. ¡Ulgaridad! 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 ¡Tema de gusto! Hablamos muy temprano del ojo de Johnny Rivera. Porque en un concierto de fin de año en un municipio de Boyacá le cayó una esquira y una vaina y un fuego pilotécnico y le tocó irándolo. Tenía el ojo irritado, todo rojo como un topo, tan hinchado que ya era como Carlos con su... ¡Cállate la Jeta! Pregúntele a su hijo la actividad donde le estamos dando a los papitos hasta 100 mil pesos para la compra de tus pies escolares y seguimos entregando boletos de su bestia con el Jesse Uribe. Llame y gane ese 100 lucas al lado de los menores, no seremos los mejores pero somos los peores. ¡Es eso! ¡Vamos mañana a las 7!